La concepción del espíritu que se presenta es la concepción del espíritu de los pueblos originarios de los continentes, a Biala, Amazónico, Andino y Mesoamericano. Es pues un momento histórico para la diversidad lingüística del mundo. Es la discriminación escolar. Es un pueblo pluricultural y que cuenta con dos idiomas oficiales, el guaraní y el español. Confiamos que estas acciones, emprendidas conjuntamente, contribuirán en el fortalecimiento y la revitalización de las lenguas indígenas. Aboíye. Muchas gracias. Si bien podemos trabajar en estas reuniones especializadas, hay veces que en el mano a mano en esa cooperación bilateral se pueda generar ese músculo de fortalecer a los países que quizás no son tan avanzadas en algunas temáticas, pero también intercambién las experiencias que se vienen realizando. En ese sentido, también considero que el trabajo de las universidades son fundamentales. En Uruguay, la Universidad de la República, también la facultad de Humanidades, específicamente Antropología, está trabajando fuertemente en conocer tanto el pasado muy rico de las comunidades indígenas... Primero la gente. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.